Y hemos llegado al combate naval de Iquique. La campaña naval, como bien sabía, comenzó con el bloqueo de Iquique por la Armada Chilena. Después, el 12 de abril de 1879, ocurre este primer combate naval en Chipana, entre Perú y Chile, donde ambos se adjudicaron el triunfo. Luego, la Armada Chilena bombardeó Pizagüe, después destruyó Mejillones. Y así se llega al celebérrimo combate naval de Iquique, ese 21 de mayo de 1879. ¿Por qué el combate naval de Iquique y la gesta heroica de Pratt, y todas las personas que en este combate participaron, es tan importante para la historia de nuestro país? El combate naval de Iquique marca un antes y un después, no solamente en la guerra, sino en el ser chileno, en la identidad chilena, fundamentalmente por el acto heroico de Arturo Pratt, y por la muerte de 143 marineros ese día. Eduardo, esto uno se tiene que detener, porque, como lo señalábamos hace unos minutos atrás, Chile, hasta la guerra del Pacífico, y particularmente al combate naval de Iquique, prácticamente había un sentimiento como que, bueno, era una guerra de la oligarquía por sus intereses económicos por el salitre, bueno, y acompañado de todos los intereses británicos en la región, en este imperio británico. Sin embargo, la muerte de Arturo Pratt, recordémoslo todo, lanzándose al abordaje del Huascar, en el primer espolonazo, marcó un antes y un después, porque mostró un acto heroico, por defender una idea de una nación que todavía se estaba gestando, Eduardo, y evidentemente por la muerte de estos 143 marinos junto a él. Ahora bien, pensemos lo que, cuando ocurre esto, la noticia se difundió en Valparaíso inmediatamente, muere Pratt en un acto heroico, y se difundió en Santiago, y lo que generó, en términos reales, fue que una gran cantidad de chilenos, dijeron, me voy a enlistar para emular el acto de Arturo Pratt. Por lo tanto, uno siempre tiene que recordar, queridos amigos y amigas, siempre, que a veces en la historia, un solo hombre puede más que millones. Y en el caso chileno, fue Arturo Pratt que se transformó, bueno, en el máximo heroe naval de nuestro país. El país cambió el sentir de la guerra, comenzaron a enlistarse muchísimos. De hecho, en toda la campaña terrestre, van a ser dos tercios araucanos, mapuches y otras tantas etnias originarias que van a pelear por Chile. Y no solamente ellos, sastres. Mira, todas las profesiones fueron a la guerra del Pacífico. De todo tipo. Impuidos justamente por este episodio, por este espíritu, ¿no? Claro que sí. Por lo que hizo Arturo Pratt, por el acto heroico, que siempre es bueno recordar lo que ocurrió el 21 de mayo. Quería preguntar, ¿cuáles son los hitos, finalmente, que marcan este combate naval de Iquique? Seis y media de la mañana del 21 de mayo de aquel 1879, el bloqueo en Iquique estaba al mando de la Esmeralda y la goleta Covadonga. Y a lo lejos, el capitán, por cierto, de la Esmeralda, de la Covadonga, le dijo a Arturo Pratt que se veía el humo. Por lo tanto, se prepararon para la guerra, desayunaron, se enlistaron, y evidentemente, antes que se detonara precisamente el conflicto, uno, al menos, está en los recuerdos de lo que habría dicho y de lo que dijo, según la historia, Miguel Grau, otro héroe, en este caso, peruano. Son héroes que uno los tiene que reconocer como se reconocían antes. La guerra en aquel entonces tenía algo de ética que se ha perdido en las guerras actuales. Pero, según todo esto, antes de... Según la figura de Miguel Grau. con Miguel Grau, almirante, héroe de Perú, los buques peruanos izaron la bandera de combate y el comandante Grau dijo lo siguiente a sus tripulantes en el Huáscar. Tripulantes del Huáscar, estamos a la vista de Iquique. Allí no solo están nuestros afligidos compatriotas de Tarapacá, allí está el enemigo de la patria impune. Ha llegado la hora de castigarlo. Espero que lo sabréis hacer bien. ¡Viva Perú! Fueron las palabras de... Qué importante las palabras de Grau, porque ahí señala esta visión encontrada. Ellos venían a restaurar sus territorios que estaban siendo bloqueados por una nación extranjera. Desde esa perspectiva, ellos vienen a restituir el orden imperante, que es distinta a la visión que tenemos los chilenos, que es ante una agresión de dos naciones conflagradas, nosotros tenemos que defendernos. Estamos hablando del mismo hecho pero de prismas distintos. Hemos puesto sobre la mesa eso. La realidad, mira, todas las guerras son irracionales. El poder económico por rey, la general, siempre está y en estas guerras de expansión y de conquista, sobre todo, cuando no se tenían claros los límites. Por eso es bueno conocer los límites y establecer los límites con claridad. Bueno, ocurren estas cosas. Ahora bien, por su parte, Arturo Prat, oye, yo esto lo tuve que decir cuando estaba en primero básico. La típica básica que uno hace, ¿no? Sí, yo lo tuve que decir así que me lo aprendí de memoria. Lo que dijo Arturo Prat según, bueno, la historia que ha quedado en el recuerdo, muchas veces la historia, los historiadores exaltan a sus héroes que es propio de todo este trabajo de historiador. Cantas ocasiones para el recuerdo. Pero, ¿qué es lo que dijo Arturo Prat al ver a los, al Huáscar y a la independencia acercarse? Muchachos, la contienda es desigual, pero nunca se ha riado esta bandera ante el enemigo y espero que no sea esta la ocasión de hacerlo. mientras yo viva esa bandera flameará en su lugar y si muero mis hombres sabrán cumplir bien con su deber viva Chile y el conflicto se avecinaba y el trágico destino para Prat también. Porque lo que sucedió, bueno, el compad entró en una serie de fases, pero en la primera fase lo más relevante fue que el Huáscar atacó con sus cañones e inmediatamente destruyó y estallaron dos calderas de la armada. Pero era muy desigual en términos de tecnología y de fuerza de la embarcación. Mira, ¿era desigual? Sí se puede decir que era desigual, pero al mismo tiempo por ejemplo la Cova Donga que salió rumbo al sur al mando de Cóndel evidentemente bueno, la independencia que la seguía la peruana era mucho más poderosa, pero la estrategia y los movimientos hicieron que finalmente la Cova Donga ganara. Sea lo que sea, lo que pasó al menos en esta primera etapa le mandan un par de cañonazos y justo le llega a las calderas y prácticamente con el estallido de las calderas la esmeralda prácticamente quedó moviéndose nada, a dos kilómetros por hora estaba prácticamente ahí a la deriva a la deriva la de la